Hola a todos. Este domingo, día 12 de julio, se celebra la carrera contra la violencia de género. A diferencia de otros años, este año no vamos a poder correr físicamente, pero sí que me gustaría animarte a que corras de forma virtual, a que te apuntes, a que colabores, a que sigas ayudándonos a visibilizar esta lacra para combatirla y para terminar de erradicarla. Es insoportable levantarse cada mañana viendo noticias de asesinatos, de agresiones machistas y además lo hemos visto de forma especialmente grave, severa, durante este confinamiento, que ha sido un problema añadido para centenares de mujeres que sufren a diario la agresión, la amenaza, el acoso de sus parejas o exparejas. Por eso te invito a que participes en esta carrera, te invito a que te apuntes independientemente de tu ideología, porque esto no va de ideologías, la lucha contra la violencia de género no entiende de ideologías y sí que entiende de esto, de corazón, de sensibilidad y de valores. Así que apúntate, corre este domingo 12 de julio contra la violencia machista y a favor de la mujer.